Saludos comunidad de WordCamp. Mi nombre es Carlos Bejarano y vamos a hablar acerca de abrir un negocio en Costa Rica. Entonces, la idea es indicar algunas cosas que son importantes para abrirlo. Pero primero, importante tener aquí presente y en cuenta que todos estos temas y todos los temas que hablamos tienen un antes y un después de la famosa pandemia provocada por la COVID-19. Siempre es importante tener ese panorama, ya que hay temas que vienen desde ya hace mucho tiempo. Abrir un negocio en Costa Rica no es algo nuevo, pero tiene un antes y tiene un después de la pandemia. También que esta charla se basa mucho en las experiencias que personalmente he tenido al desarrollar un emprendimiento, al ser emprendedor, al apoyar y ayudar a otros a abrir sus emprendimientos. Entonces, aunque sí he tomado material y me he basado en manuales como el manual de emprendimiento de la persona emprendedora en Costa Rica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, realmente trato de abordarla desde mi experiencia. Es importante mantener la mente muy abierta a escuchar y a tratar de no conectarlo con ideas previas, con conocimientos previos para poder construir nuevos conocimientos a partir de lo que realmente tengo la oportunidad de compartirles en este espacio. Y también que seleccioné algunos ejemplos, algunas ideas en estos ámbitos de emprender, de las pymes, de los negocios, pero realmente los enfoques, las ideas, los ejemplos pueden ser muchos y muy variados para que tengamos eso también muy presente al momento de dar esta charla. Yo he desarrollado cuatro ámbitos en los que va a estar desarrollada la charla, que podría decir que la delimitación temática de la charla, ya que el tema da para muchísimo, para hacer un congreso completo en nuestro país o en cualquier lugar del mundo sobre abrir un negocio, en cualquier lugar, porque es un tema que siempre se las trae. Entonces, el tema de proyectar la idea, porque todo esto nace porque alguien tiene una idea de negocios y quiere desarrollarla, quiere implementarla, ¿verdad? Pero hay un proceso para tratar de asegurarnos de enfrentarnos a la tramitología, que es el segundo elemento, y sobrevivir en el intento. Y ahora van a ver que no quiero dar tampoco una idea de que ese realmente es solo para valientes. Es un tema más de organización y orden que de otro tipo. El modelo de negocio, pues, importante porque le da realmente robustez, apoya la idea de negocios y también permite enfrentar la tramitología con mucho más éxito y efectividad. Y, por último, pues, conocer algunas instancias, algunas ideas. No quiero mencionar instancias en especial, ya que la charla es abierta y es la idea de dejar algunas oportunidades en la mente de cómo podríamos desarrollar el negocio en Costa Rica, pero sí dejar algunas ideas también de cómo aprovecharlo. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema, con el primer abordaje de estos cuatro ejes temáticos que he desarrollado o que he planteado para esto. Quizás usted tiene la inquietud, tal vez tiene una idea de negocio por ahí que desde hace mucho tiempo ronda su cabeza, su mente, que le roba a veces tiempo de su trabajo de asalariado o de su actividad económica, porque posiblemente usted está en una actividad económica, pero hay otra actividad económica que usted o algún sueño, algún proyecto. Porque cuando y ustedes van a escuchar que yo menciono emprender o menciono PYME y ustedes dirán, bueno, pero es que yo quiero un gran negocio, yo quiero una empresa transatlántica, multinacional y claro, debemos de soñar en grande, pero todo comienza también por un pequeño proyecto que se va desarrollando. Así fueron las grandes empresas que siempre en charlas mencionamos y que están en el sector tecnológico o en la medicina o en el alimenticio, ¿verdad? Y ya comenzaron con un pequeño proyecto, una idea que usted tiene en su mente y que estamos pensando en ella. Normalmente cuando hablamos de emprendimientos y de PYMES son nuestra pasión, es algo que queremos desarrollar, ¿verdad? Con verdadera inquietud. Está pensando en emprender. ¿Y cuál es la diferencia entre una idea de negocios y emprender? Bueno, quizás la pequeña gran diferencia es que cuando hablamos de emprender pudiera no necesariamente ser algo que yo quiero crear, tal vez no es mi sueño, pero quiero tener, entre comillas, entre comillas, una independencia económica. ¿Qué tal si yo, yo a veces he pensado en mis sectores, el mercadeo, la consultoría, la comunicación, comunicación digital, pero a veces me pongo a pensar, ¿y qué tal si me monto un negocio, un e-commerce dirigido a mascotas? Que hoy día las mascotas tienen un fuerte arraigo, un impulso en la demanda de productos distintos. Tenemos una perrita en casa y hoy día cuando uno va a la góndola de alimentos para perros dentro de alguna tienda especializada de mascotas, son tantos y tan variado tipo y ahora hay orgánicos, entonces podría ser que yo lo que quiero es dedicarme a eso, es emprender, pero la idea de negocio no es nueva, sino que igual también le daré a los diferenciadores, pero es más un negocio ya planteado a partir de otras ideas de negocios que existen y no pierden valor. Es tan valioso como crear algo desde cero. Tal vez una micro o una pequeña empresa, ¿verdad? Porque todo tiene que, como lo decía ahorita, nacer de un pequeño proyecto. ¿Y qué tal, qué tal una startup? ¿Verdad? Una empresa que esté dentro de la tecnología, que también bien podría ser un proyecto a desarrollar. Lo que pasa es que aquí esa idea de negocio hay que plasmarla en papel, hay que ponerla en papel, hay que pensar muy bien en qué es lo que vamos a hacer y si ya nosotros queremos llevarle al siguiente paso, deberíamos de buscar una incubadora. Ahí están los pasos que normalmente una incubadora va a desarrollar. Las incubadoras, por limitaciones de tiempo, de recursos, de personal, no pueden recibir ni aceptar. A todas las personas que desean generar un negocio, desarrollar una idea de negocio, llevarlo a la práctica, no siempre pueden recibir a todas las personas. Entonces, tienen que hacer una selección, incluso a veces una preselección. Muchísimas veces lo que invitan a las personas es hacer un speech de venta, ¿verdad? Un speech, un elevador speech o pitch que sería, díganos de qué trata su emprendimiento en tema de 30 segundos. Ahí me disculpan por el sonido ambiente. De 30 segundos, 60 segundos, cuéntenos, cuéntenos cuál es la idea de negocio que usted nos viene a presentar. Entonces, empiezan a hacer una preselección, como ese famoso programa de televisión que se produce en Colombia, México, y que también nació en Estados Unidos, donde se seleccionan las personas que pueden continuar. Y no porque las otras ideas no estén bien, sino porque hay que seleccionar las que tengan mayor potencial en el mercado. Luego viene el tema de preincubación. Una vez que hemos postulado nuestra idea, tiene que entrar a un proceso de depuración, donde se tiene que hacer un plan, donde se tiene que establecer elementos que nos permitan realmente desarrollar el potencial, conocer también las habilidades de la emprendedora, de la emprendedora, de la persona que quiere desarrollar esa idea. Y se pone a incubar esa idea, esperando fortalecerla, generar mejor, una mejor estructura. Entonces, ahí viene la parte un poquito de asesoría, financiamiento, pero principalmente el lado de puesto en negrita de acompañamiento. Eso es importantísimo. Eso es vital. No quiero decir que lo demás no lo sea, pero ese acompañamiento va a permitir que la persona que tiene esa idea de negocio pueda captar información, que pueda obtener información importante que le va a empoderar. Y sé que esa palabra de empoderar la hemos estado utilizando tanto como el producto artesanal, como muchísimas otras palabras, pero es real. La persona que tiene la idea de negocios tiene realmente que empoderarse, que conocer cuáles son los pasos, que decidirse a echar adelante, saber cuáles son sus recursos legales, sus recursos económicos, el planeamiento, una estructuración. Sea una persona que haya estudiado o no, ¿verdad? Que entonces todos los conocimientos que tiene los sepa canalizar. El seguimiento, pues es importantísimo saber si ese proyecto ya se está desarrollando, cómo se está desarrollando y que esta incubadora, que son organizaciones, entidades públicas o privadas que ayudan y que canalizan este proceso, le da seguimiento al proyecto para poder también encauzarlo y encaminarlo. Y en la optimización la pongo en rojo porque la optimización es un proceso constante, que con ese monitoreo vamos viendo qué va alcanzando, cómo lo va alcanzando y si podemos dar más y si podemos impulsar más para poder crecer, que es un proceso realmente importante. Primero, la parte de la incubación de la idea y luego la aceleración de la idea. De manera más puntual, las aceleradoras que también son entidades públicas y privadas, incluso algunas son incubadoras y aceleradoras y algunas otras están separadas, nos brindan espacios de co-working. Por ejemplo, puede ser como sucede en Costa Rica, donde algunos gobiernos locales o municipalidades o de algunas entidades públicas o privadas que tienen terrenos, que tienen espacios, planta física y que entonces hacen un mercadito de emprendedores y que le dan por tres meses, seis meses, nueve meses, un año o por periodos en actividades promocionales o de temporada, espacio a emprendedores para que puedan ofrecer y vender sus productos o para que puedan trabajar. Los co-working ya más tipo oficina, donde entonces una persona de mercadeo, de ventas puede ir, tener su escritorio, incluso un asistente en común que le por favor le ayude ahí a asistir y a desarrollarse. Entonces, las incubadoras prepararon al emprendedor y ahora sí es momento de ponernos a trabajar a la emprendedora o la idea de negocios o working espacios para poder co-trabajar. Viene también el capital semilla. No todas las aceleradoras tienen acceso a capital semilla. Hay algunas que tienen acceso y que a veces es limitado para poder hacer los trámites iniciales, que sea como sea, es una gran ayuda y algunas también para invertir en el desarrollo de productos y servicios. Va a variar según la aceleradora que sea. Luego está el sentido de comunidad, porque es importante el gremio. Yo soy una persona, un profesional que cree en los gremios, es decir, la suma de las fuerzas, lejos de empezar a competir de forma voraz, aunque al principio uno cuando comienza los negocios viene con un chip de competencia, porque eso es lo que tal vez le han inyectado en las escuelas de negocios y en la sociedad, competir, competir, ganar, ganar, ser el número uno. Pero en otras visiones ya más actuales no se trata de competir, se trata de crecer. Verdad, si queremos llegar rápido, vamos solos. Dice por ahí una frase que en este momento no recuerdo de quién es. Si queremos llegar rápido, vamos solos, pero si queremos llegar lejos, nos hacemos acompañar. Los gremios hoy día, más en la situación económica que estamos, ¿por qué no comprar en volumen a proveedores todos juntos cuando tienen similitudes en cuanto a los insumos que requieren? Entonces, ese sentido de comunidad, saber cuáles son los precios para hacer competencia leal y no hacer nada desleal que afecte a la categoría. El contacto con inversionistas a través de mesas de trabajo o de mesas de negociación, donde personas que tienen dinero y que quieren invertir, porque tal vez en este momento un banco o un fondo de inversión no le da un buen rédito, un buen interés, pero quiero invertir en los negocios y quiero invertir en un negocio tal vez como el que usted tiene, el que usted presenta. Y la mentoría nuevamente la vuelvo a poner en negrita, la resalto, porque la mentoría es muy importante, igual que el acompañamiento. Un día de estos que veía estos programas de Shark Tank, que me parece que son buenísimos y que me gustan y que también uno escucha cosas nuevas y diferentes, llegó un proyecto muy bueno que trabajaba prendas de vestir a partir de materiales orgánicos y prendas muy bonitas, pero que no son prendas para poder tener en canal moderno o en retail, es decir, en tiendas o en tiendas departamentales. Pero uno de los tiburones le ofreció mentoría a esta persona. Imagínese usted la mentoría de una persona que tiene ya de por sí conocimientos, experiencias en el desarrollo de negocios. ¿Cuánto nos podría costar eso? Y es una persona que está ofreciendo una mentoría gratuita. También hay mentorías que se cobran o algunas son un cobro simbólico para poder ayudar a una fundación y sus gastos administrativos. Y aquí tenemos un modelo en el que vemos o que sintetizamos estos conceptos. La diferencia que hay entre la incubadora y la aceleradora de empresas. Veamos que ahí está a la izquierda, viendo de frente a la pantalla, lo que es la incubadora y a la derecha la aceleradora. Y algunas semejanzas se complementan perfectamente. Son piezas que calzan. La incubadora prepara el emprendimiento, prepara la idea de negocios, desarrolla la idea de negocios. Y lo más importante, hace el plan de negocios, porque sin un plan naufragamos. Y qué bonito, dice la canción de Diego Torres, que es mejor naufragar que nunca haber salido del puerto. Pero es a la que dice color esperanza. Pero, pero, pero por qué vamos a ir a naufragar desde el principio pudiendo tener una hoja de ruta que, pues, si ya vienen tormentas, si vienen obstáculos que siempre hay al desarrollar un negocio, los podemos sortear mejor, podemos superarlos de mejor manera si llevamos una hoja de ruta. Entonces, ambos procesos son necesarios. Incubar la idea y también darle, acelerar la idea es importante. Pero si no hacemos el proceso de incubación, acelerarlo podría ser desastroso para cualquier emprendimiento. Porque como lo ven en esa imagen, es un tema de robustecer, de establecer bases, de fortalecer el pilar para luego poder lanzar ese emprendimiento. Algunos datos mediáticos desde el 2015 para no irnos muy atrás y vean que dice dato mediático, es decir, extraídos los medios que aunque son medios serios y que también tienen fuentes, es, es algo que los medios quisieron enfocar en su momento. Del periódico El Financiero de Costa Rica, la muerte de las pymes, cuánto tiempo duran los pequeños negocios? Y por ahí abajo dice que muchísimos negocios, lo más que llegan a vivir es una década. Algunos otros números de otros medios, de otras fuentes documentales y también de estadísticas, dicen que los primeros tres años son los más difíciles de las pymes. Y que en su mayoría, un número importante de pymes que sobrepasa el 50 por ciento, no sobrevive a esos tres años. Que una vez sobreviviendo esos tres años, viene una reformulación, una reinvención del negocio para poder presentar argumentos frescos y nuevos y ahí en adelante estarlo renovando y actualizando. Pero vean que en el 2015 se hablaba que una década era por lo general lo que vivía las pymes. Que recordemos que pymes significan pequeñas y medianas empresas y que también por ahí estaría mi pymes, que serían micro, pequeñas y medianas empresas, que es como comienzan normalmente los negocios. En otro dato mediático, un poco más reciente del 2020, recordemos que ahí estamos en plena pandemia. En el 2020, el 5 de marzo, si no me equivoco, 5 o 6 de marzo en Costa Rica, fue cuando la pandemia llegó y tocó la puerta de nuestro país. Para ese momento decía que hay 30 por ciento de muertes jurídicas en pymes, según la Cámara de Comercio. Casualmente es parte importantísimo del tema que hoy estamos desarrollando, porque cuando abrimos un negocio en Costa Rica, por un lado está el tema de lo jurídico, ¿verdad? Que no los quiero tampoco ahora cuando lo abordemos, abarrotar su mente sobre estimularlos o saturarlos de información. Hay una ruta muy sencilla y va a depender de cómo va desarrollándose el negocio y tener una conciencia de que nuestra participación en los negocios es importante buscar, tratar y tener como objetivo principal formalizarla para el bien nuestro y también de la sociedad. Eso es muy importante. Y para el 2022, un dato de abril de este año que tomé captura de pantalla de rumbo económico, 96 por ciento de las pymes consideran que la pandemia aceleró su transformación digital. Y eso lo quiero ver como algo bueno, porque tampoco podemos enfocar solamente a la parte negativa. Es decir, casi que un 100 por ciento. Por ahí un número de Microsoft decía en una encuesta que nueve de cada diez emprendimientos o pequeñas empresas habían hecho o logrado esta transformación digital. Y eso me parece que es importantísimo porque es el lado bueno, porque tenemos que ver algún lado bueno a las situaciones que ocurren de la pandemia. Es decir, que la pequeña soda o que el pequeño negocio de libros, que tal vez un lugar que con la pandemia entró en pánico y con toda razón, porque hubieron cierres de por largo tiempo, porque la gente no salía, la gente no consumía, pero buscaron una manera de salir avantes y muchísimo lo lograron. Lamentablemente otros no y otros han vuelto a su actividad, a reactivarse económicamente, por lo menos a reabrir poco a poco en estos en estos periodos post pandémicos. Entonces eso nos lleva a la tramitología. La tramitología en Costa Rica, no los voy a engañar, es un tema que se las trae. Pongo esa imagen ahí donde a la izquierda vemos a una persona llena de actitud con su bebida fría, posiblemente a base de café y que promete ser un grandioso día, pero a la derecha posiblemente segundos o minutos después olvídenlo, dice la imagen en inglés. ¿Por qué? Porque su bebida terminó chorreada, esparcida en el asiento del acompañante. Pues obviamente eso es una cosa pequeña muchas veces que ocurre, que nos quita un poco la paz, pero yo no quiero que nos quedemos solamente con esa percepción. Tampoco vengo a hacer lobby gubernamental ni público porque no pertenezco a ninguna entidad pública, pero es poner un equilibrio y también saber que tenemos una cuota de responsabilidad cuando queremos abrir un negocio y que también los estados, los gobiernos de todos los países en el mundo, en este caso en Costa Rica, tienen también una cuota y darnos una plataforma efectiva y sencilla para poder crear negocios. Pero no nos quedemos solamente con la expectativa de las cosas buenas que pueden ser, sino que también hay cosas buenas dentro de esto. Cuando hablamos de tramitología, ahí vienen los aspectos principales. Tomado una parte de los títulos que vienen en el manual de la persona emprendedora de nuestro país, que fue generado por el Ministerio de Economía y Nuestro y Comercio en el 2019, están los aspectos legales y normativos. Pero ahí lo primero que usted tiene que preguntarse es si quiero hacer una empresa a nivel físico o a nivel jurídico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no quiere usted inscribirse como persona física. Yo como Carlos de Jarano me inscribo en este caso en el Ministerio de Hacienda, en la parte de tributación directa. Ellos me dirán qué oficina regional me corresponde, de acuerdo a donde yo vivo o donde voy a realizar mi operación, mi actividad económica y me inscribo como contribuyente. Persona física que se inscribe o voy y antes de ir a Hacienda le toca la puerta a un abogado, establezco una empresa, sea de sociedad, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o cualquier otra variación. Incluso pueden ser asociaciones, fundaciones, ¿verdad? Y yo me inscribo jurídicamente. Tengo que hacer un proceso que cuesta también dinero, pagar honorarios. Pero esto de qué va a también o qué va a influir en esta decisión. ¿Cuál es el volumen de las operaciones que usted desea realizar? Eso es muy importante. ¿Cuál es el volumen de las actividades que usted quiere realizar? ¿A quién quiere vender? Porque posiblemente tal vez lo que usted quiere hacer es emprender y entonces va a comenzar poco a poco a desarrollar un producto o un servicio. O lo que usted quiere tal vez es traer repuestos de algún país ya en contenedores, ocupa ya una infraestructura importante y es mejor tener socios para poder reunir mayor capital y eso va a llevar a una decisión de crear una empresa ya estructurada a nivel jurídica, una sociedad anónima. Yo no soy abogado, pero recuerdo que hace algunos años tenía que haber un mínimo de tres personas o cinco personas para poder ocupar los cargos de presidente, tesorero, secretario, fiscal, vocal dentro de la junta directiva y que se requiere esos servicios de un abogado, de un notario debidamente incorporado al colegio de abogados y que también brinde este servicio. Mi recomendación en mi experiencia, como lo decía al inicio, yo he operado como persona física y también he operado a través de empresas jurídicas. Sin embargo, lo que hay que hacer es llevarlo en orden y si lo que usted va a hacer es un emprendimiento que va a ir paso a paso generando el crecimiento económico o el crecimiento de la actividad económica, posiblemente deba de explorar inicialmente inscribirse como persona física. Pero siempre también esto no está de más consultar con un abogado o incluso consultar a la oficina de tributación directa del Ministerio de Hacienda que le corresponde a usted para poder aclarar dudas. En esta parte la que llamo empoderar porque muchas veces dejamos esta tramitología a alguien más o no le prestamos la atención debida y es importantísimo prestarle la atención debida a estos trámites y esas gestiones para que después nos digamos yo no sé. Recordemos que no podemos alegar desconocimiento de la ley, aunque no seamos abogados. Así que es importante empoderarse y conocer y entender. Y si necesitamos de ayuda técnica, también podemos recurrir. Incluso al final lo menciono, pero adelantándome un poco, a veces algunas universidades ponen a sus futuros profesionales cerca de cuando están de graduarse a hacer algún tipo de práctica profesional, no el TCU, el trabajo comunal tiene que estar completamente alejado de su ámbito de estudio, busca hacer más un enfoque social o a veces tienen casas de justicias o consultorios jurídicos y podemos acercarnos a ellos y ya tienen, ya sea que tienen esto sin costos o en un bajo costo. Luego están los aspectos tributarios que ahorita los mencioné, vean que ahí están los legales, normativos y tributarios. Hay todo un tema en cuanto a la legalidad que tenemos que tener para poder desarrollar un negocio. Hoy día hay negocios que son desmaterializados y con motivo de, en el marco de lo que es el World of San José 2022, es importante ver que muchos de los negocios que generamos en sitios web, páginas web, desarrollar landing page, diseño gráfico. nosotros los podemos desarrollar desde cualquier lugar del mundo, mientras tengamos nuestro equipo de cómputo, nuestro equipo tecnológico, si es necesario más equipo y si tenemos una conexión a internet. Somos parte de ese grupo llamado nómadas digitales que podemos estar casi que en cualquier lugar y poder desarrollar nuestros negocios, pero la jurisdicción, el tema jurídico en nuestro país, al menos en Costa Rica, viéndolo desde el ámbito del gobierno central, todavía le falta adaptar en los temas jurídicos, la ley, la normativa a este tipo de actividades, ¿verdad? Lo que es la economía naranja, la economía rosa, economía de otros colores, donde el ingenio, la idea, la creatividad es realmente lo que se vende y lo que se ofrece a los mercados. Lo digo por una reciente experiencia que tuve en pasando a la parte municipal, porque recordemos que Costa Rica tiene un gobierno central y cada municipalidad también tiene un gobierno local. En Costa Rica hay un total de 82 municipalidades ya instauradas y creo, si no me equivoco, más o menos siete intendencias que operan exactamente que igual que las municipalidades con las mismas funciones y jerarquías y hay veces que las municipalidades te piden más o menos requisitos entre la de Tibás, entre la de Moravia, de San Parados y entre la de Escazú, por mencionar cuatro, pueden haber diferencias abismales en cuanto a los requisitos, en cuanto a cantidad de requisitos y también tipos de requisitos que se solicitan que a veces pueden ser ofuscar nuestro deseo de emprender. Y nunca se justifica el tema de la informalidad, pero muchas veces estos trámites impulsan, empujan a la gente a mantenerse en la informalidad porque son realmente muy difíciles de completar, a pesar incluso los esfuerzos de hacer estos trámites más simples o eliminar incluso muchos de estos trámites para que queden pocos. El tema de la seguridad social, caja del seguro social es importante. Si nosotros vamos a estar como personas físicas, tenemos una normativa que nos rige como trabajadores independientes. Y si vamos a hacer una empresa jurídica, hay otra normativa que nos va a impactar. Y es importante informarse de ella. No vamos a profundizar porque es muy amplia, pero hay que ver también si yo voy a estar únicamente trabajando yo por ahora. No es lo mismo tener una planilla y tener que también algunas cargas adicionales que son importantes porque son también parte de la seguridad social de nuestro país, que es también pilar de nuestra democracia, pero que a nivel operativo y de costos podría ser ruinoso entrar de una vez con todo un sistema de seguridad social, mientras que tal vez asegurar mi actividad, que tampoco y debo decirlo y lamentablemente tampoco es tan sencillo de hacer porque también, como les decía ahorita, la legislación no está lista para muchas de las profesiones que hoy día van apareciendo. Yo no creo que nuestro seguro social o nuestra desde el punto de vista administrativo, la caja tal vez tenga y tal vez me equivoco. Hago la aclaración. Un una clasificación de influencer, por ejemplo, o de content manager o de community manager dentro de las actividades o su listado, su catálogo de actividades. Por otro lado, están las pólizas de los seguros. Como mínimo, el tema de lo que es la póliza de riesgo del trabajo, que ahí también entra un tema controversial, porque si usted tiene un, dos o tres actividades inscritas en el Ministerio de Hacienda, se supone que debería de tener una póliza de riesgo del trabajo, hasta donde sé, incluso por información que averigüe este año, una póliza de riesgo del trabajo para cada actividad que realiza. Y uno esperaría sistemas más unificados y también más simples y de contratación y pago también que sean más sencillos. Pero es importante porque en nuestro trabajo depende de la actividad que usted realice. Siempre hay algún tipo de riesgo que podría afectarlo. Y esto no solamente es por su bien, es por el bien también de nuestras familias, sin importar si usted ya tiene hijos, está casado, pero si usted es todavía una persona que vive con sus padres y que si usted tiene, ojalá que no, pero si usted tiene algún accidente, accidente mientras está desarrollando su actividad económica, su profesión, su emprendimiento, le va a cubrir y le va a dar atención médica para poder solventar esta situación, lo cual va también a beneficiar a quienes viven con nosotros. En el sentido de que no va a tener, en el sentido de que las personas que viven con nosotros no van a tener que asumir solos esta tarea. Luego está el tema de la operación y el funcionamiento, que ahorita lo vamos a ver un poco más, nada más señalarlo ahí en la ruta, la operación y el funcionamiento, dónde vamos a operar, vamos a tener una oficina en casa, vamos a abrir un negocio, si vamos a abrir un negocio ya comercial, atención de público, ya entonces eso requiere de una patente municipal, permisos del Ministerio de Salud, también seguramente una póliza de responsabilidad por si algo pasa en el local un cliente tiene un accidente y por último, no menos importante el registro de marcas ante la entidad que en el caso nuestro sería la parte del registro nacional que se dedica a eso, pero entonces habría que ver si lo que queremos es un registro logotipo, un registro de marca, nombre comercial, nombre de establecimiento comercial varía según estos. Ahí ustedes ven la ruta que el manual de la persona emprendedora en Costa Rica nos da y allá está el inicio a la izquierda arriba y ahí está la formalización. También pueden ver los colores que se indican ahí de cuáles son aspectos obligatorios, cuáles son aspectos según sea el caso y también cuáles son algunos que son voluntarios, que son los mínimos. Pero cuál va a ser nuestra entidad, ya sea jurídica o física, si vamos a tener un local, si vamos a solicitar patente. Y esto se los digo porque hace poquito tuve esa experiencia. Yo siempre he tenido una oficina en casa, pero porque mi trabajo se da 80% fuera de la casa. Y en la otra parte es trabajo asalariado como docente que soy, pero el tema está en que si vamos a tener una oficina, posiblemente vamos a tener que tener patente, aunque estamos, eso es importante decirlo, cuando somos profesionales y estamos debidamente incorporados. Y lo único que vamos a hacer es brindar nuestros servicios profesionales y recibir honorarios por ellos. La mayoría de municipalidades exenta a los profesionales debidamente incorporados por esa actividad profesional. Pero ahí es donde entra el conflicto, porque entonces esa actividad profesional puede ser que esté ligado, como en el caso mío, tener un sitio web noticioso, que también necesito vender publicidad para darle vida económica y sustento económico, pero esa actividad sí tengo que registrarla dentro de la patente. Entonces el uso de suelo me lo pide la municipalidad, la inscripción como contribuyente en Hacienda, el tema también de la inscripción en el Seguro Social o en la caja, el permiso sanitario del Ministerio de Salud, registro sanitario si lo que yo tengo es un producto comestible, un producto médico, la póliza de seguro que les hablaba ahorita, RT o riesgos del trabajo, la patente municipal, que para poder tener la patente tengo que tener el permiso sanitario del Ministerio de Salud, el registro de marca, certificados, las cuentas bancarias, el registro PYME. Ese registro PYME es optativo y al final también ahí lo menciono para algunas de los beneficios que nos pueden dar. Ya avanzando en este tema y acercándome al final de este espacio que me da la oportunidad de compartirles algunas ideas sobre abrir un negocio en Costa Rica, está el tema de la propuesta de valor y esto lo menciono con la visión mercadológica que es necesaria porque si nosotros vamos a hacer un negocio, si nosotros cumplimos con la incubación, con acelerar el negocio, con el debido proceso, la formalización, la estructuración, es importante salir al mercado con algo que realmente sea diferenciado de los demás productos y que vayan a un micro segmento que lo aprecie y que esté dispuesto a pagar por ello. Hoy día, por ejemplo, sin importar la marca, helados deslactosados o helados naturales sin azúcar o endulzados de manera natural, por decir algo, eso es un producto de las nuevas generaciones actual y entonces tengo que establecer cuáles son las frustraciones del cliente al momento de querer comer un helado y que tal vez es el tema de la lactosa, el tema de altos niveles de azúcares, las tareas del cliente debería tener que buscar helados que no sean con lactosa o que sean bajos en azúcar y la alegría sería para el poder probar diferentes sabores. Entonces, todo lo que el cliente quiere en el círculo que vemos a la derecha, de frente a la pantalla, debemos de desarrollarlo a la izquierda. Todo lo que está allá a la derecha, debemos de desarrollarlo a la izquierda. Entonces, es importante establecer esa propuesta de valor con ese lienzo. El desarrollo del negocio, tengo que hacerlo también a partir del modelo Canvas. Sugiero nada más que sea el modelo Canvas. Vean que ahí está el modelo Canvas, tal cual. Y si lo vemos, si lo queremos ver más actual, ahí también está ya más orientado al tema actual. Cuando vemos ahí, vean que incluso hay un orden distinto en los factores y cómo desarrollarlos. Recuerden que el modelo Canvas original nos habla de una propuesta de valor, la segmentación de clientes, el tema de los canales, el tema de la relación con los clientes, las fuentes de ingreso, el bloque de recursos, actividades y socios claves y el tema de la estructura de costos. Pero como es un modelo y como lo que se quiere es que este modelo permanezca y esté vigente en el desarrollo de las empresas y los emprendimientos, va moldeándose también con las necesidades que tienen el mundo de los negocios. Entonces, vital, propuesta de valor, una propuesta de valor clara y también establecer nuestro negocio, montarlo y estarlo revisando, ¿por qué no darle seguimiento? A partir y sugiero nada más del modelo de negocios Canvas, conocido como el lienzo Canvas o Lean Canvas que es como desconocido. Y ahora sí, para cerrar el tema de las instancias. Menciono las instancias gubernamentales porque son instancias públicas y es importante conocerlas. Está el Ministerio de Economía, Industria y Comercio que es el que más, bueno, primero que nada, pues es el ente rector y el ente supervisor y el que emite las normativas y políticas respecto al comercio, a la industria en Costa Rica y a la economía que éstas generan, pero ellos tienen también lo que es el sistema de información empresarial costarricense que es donde nosotros podemos inscribirnos como pymes. Yo, como Carlos Bejarano, puedo ser una pyme, una empresa de responsabilidad social limitada puede ser una pyme, una ESA puede ser una pyme, una incubadora, una aceleradora. ¿Y qué es lo que requerimos? Bueno, requerimos cumplir con dos de los tres requisitos de los tres siguientes requisitos y además algunas otras cosas, pero esto es lo más importante. Debemos de estar inscritos en la caja de seguro social como trabajo independiente. Tengo que tener una póliza de riesgo del trabajo y la otra condición debo de cumplir dos de estas tres es que también yo esté haciendo la declaración de impuestos. Estos son los tres elementos y debo de cumplir al menos dos de estos tres elementos. Ahora, claro que sería genial si cumplimos los tres y también se somete a la revisión de todos los requisitos que ellos piden para ver si tengo los requisitos necesarios para hacer una pyme, para registrarme como una pyme. Esto es con el CIEC que es una dependencia que está dentro de lo que es el MEIC. Pero también hay instancias privadas como ONGs, fundaciones, asociaciones sin fines de lucro. Hay programas universitarios que atienden la parte emprendedora o el desarrollo o una parte de este proceso como les digo ahora consultorio jurídico o el consultorio mercadológico o, ¿verdad? Entonces que pueden ayudar a abrir el negocio, a introducirlo, a crearlo. Hay escuelas de negocios que también a veces como programas de responsabilidad social empresarial desarrollan este tipo de actividades, proyectos y prácticas de graduación, no los TCU, proyectos y prácticas de graduación que pueden ayudar a los empresarios a iniciar sus primeros pasos en el mundo de los negocios. programas municipales, hay municipalidades que siendo justos se debe de resaltar y reconocer su trabajo en apoyar a los emprendedores en abrir los espacios y también en invertir recursos en capacitarlos y desarrollarlos. Hay cooperación internacional a través de algunas agencias en el país y también centros de innovación y emprendimiento que pueden también brindarle servicios a bajo costo y también un paquete de beneficios a partir de ser parte de algunos programas que mediante ONGs internacionales pueden ir generando estos aspectos. ¿Cuáles son los beneficios? Recibir acompañamiento, mentorías, procesos de optimización de su idea de negocios o de el negocio que usted ya está o ya tiene en operación, vitrina para poder mostrarlo a medios de comunicación, ferias, comunidades o también, por qué no, inversionistas, la proyección que hacen de su negocio o de sus servicios y productos. A veces pueden a través de estas entidades acceder a capital semilla que no quiero dejar la idea ahí en un poco clara. Capital semilla es una porción de capital que se invierte en su negocio y que usted no va a tener que devolver. Está también la modalidad de créditos blandos donde las tasas de interés son muy bajas y usted devuelve un 80, un 70 o el 100% del préstamo pero un plazo muy beneficioso. Y por último los servicios pro bono que también algunas entidades dan más allá de lo jurídico, lo tributario para la operación de los negocios. Pongo el asterisco en beneficios porque también aquí aunque suene un poco paradójico o satírico aplican algunas condiciones porque sí es cierto que deben de cumplir los emprendimientos de las personas con algunos requisitos. Y realmente hasta aquí llega mi participación. espero que realmente sea enriquecedor y que haya podido aportar si usted tiene una idea de negocios y desea desarrollar un emprendimiento una empresa una startup lo pueda hacer con mayor conocimiento. Muchísimas gracias por su tiempo en esta charla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!